En 2022 consolidamos CLOPLA de Latinoamérica como la única voz de la industria. Continuamos la lucha contra la caída de los límites máximos de residuos de la Unión Europea que son de gran impacto para los agroexportadores de esta región. Además, con nuestros aliados logramos poner a la agricultura y a los agricultores en las discusiones del Pacto Verde y de las cumbres del cambio climático y de la diversidad biológica, lo cual es un hecho histórico. Promovimos y defendimos con firmeza las regulaciones basadas en ciencia para los productos de la protección de cultivos y las agrobiotecnologías. No se trata de desregular o de sobre regular, se trata de apoyar la construcción de ambientes regulatorios basados en ciencia con transparencia internacional. Ejemplos de esto, los desafíos de México, Chile, Panamá y Costa Rica en el año 22. Como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad, diseñamos estrategias para optimizar nuestros programas Campo Limpio, aumentando el porcentaje de recuperación de plástico para reciclar y el programa Cuida Agro, que es el programa para entrenar a agricultores en las buenas prácticas agrícolas. En la lucha contra el comercio ilegal, contribuimos al intercambio de experiencias, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y lanzamos nuestro curso virtual para la lucha contra el comercio ilegal de agroquímicos en la región. Todas nuestras acciones del año 22 se enmarcaron en nuestra renovada propuesta de valor, que es defender el derecho de operar de la industria de la ciencia de los cultivos, contribuyendo a los marcos legales e impulsando la innovación sostenible de los insumos agrícolas. Por eso, en el año 23, juntos por la innovación y por la sustentabilidad agrícola. Muchas gracias.